Y no sé muy bien si pasará la tormenta, la tormenta Empecé a estudiar actuación porque tenía ganas de hacer amigos nuevos Y eso fue el motor, me anoté en un taller de actuación Pero no sé por qué elegí eso en vez de otra cosa Como algo medio misterioso hasta el día de hoy Pero después, algo sin pensarlo, sin planearlo Nunca dejé de estudiar actuación, me gustaba mucho Sí, me gustaba lo social, algo que yo empezaba a descubrir de mí en las clases Y después pasó también que a los 16, 17 yo me angustiaba mucho Como que la adolescencia me era difícil de atravesar y miraba muchas películas Y siempre me daban ganas de que algo de toda la emocionalidad de la adolescencia Que yo estaba viviendo sea retratado, sea filmado Tenía ganas de que me vean Como que algo de su sufrimiento sea visto por otro y eso le haga dar un sentido Hola Nicolás, bueno, te quería avisar que voy a dejar tus cosas en tu bolsa Con Carlos Cuando quieras pasar a buscarlas, pasás Espero que estés bien Un beso, chau ¿Todo bien? No El momento que define a un actor Que es actor y que en la planilla de profesión puede poner actor Es cuando te reconocen Es raro eso Pero en mi caso al menos fue así Cuando alguien reconoce tu trabajo y alguien de algún modo lo autoriza Y dice, ah bueno, ella es buena actriz Y también cuando empezás a trabajar de eso A darte cuenta de que Yo me empecé a dar cuenta de que estaba viviendo de eso Más o menos desde los 19 años que hice otras cosas No sé, he animado fiestas infantiles Fui cocinera, fui camarera Pero en un momento la actividad más fuerte empezó a ser la actuación Y podía vivir de eso Alex Explícame Vos no sos Soy las dos cosas Pero eso no puede ser Vos me vas a decir a mi que es lo que puedo no ser Pero te gustan los hombres o las mujeres No sé XXY fue la película que a mi me dio más reconocimiento hacia un nivel más masivo Y que además pasó que fue una película que Que de algún modo yo creo que marcó algo, ¿no? En la historia del cine o en la historia de De algo para mi las películas tocan algo del inconsciente colectivo de una sociedad Y algo tocó, ¿no? Muy pequeño quizá Pero algo movió ¿Vos hiciste predestinados? ¡Genial! Puedo leer tu nuevo guión Soy muy buena dando devoluciones La página 115 no me gustó No, perdón Hasta la página 115 no me gustó El cine es el lugar donde yo más me desarrollé O más tuve la oportunidad de trabajar Porque creo que yo soy una actriz bastante... ¿Cómo explicarlo? Como que detallista ¿No? Entonces el cine te da tiempo También al ser una imagen muy grande Uno puede ser minucioso Y yo soy así No soy una actriz como totalmente desinhibida O que puedo, no sé, hacer teatro O sí, me encanta el teatro igual, ¿no? Pero esa imagen del actor que se expande y proyecta Quizá yo no me identifico tanto con eso Soy detallista Yo creo que los actores tienen varias etapas Y que los trabajos que van apareciendo Representan ese estado evolutivo en el que está el actor O el momento que está atravesando el actor Y para mí con Voley fue quizá el cierre de una etapa Donde tuve que hacer personajes muy adolescentes Y siento que ahora empieza otra etapa Donde ya no tengo ganas de hacer personajes de adolescente Porque tengo 31 años Y siento que viene una nueva etapa De empezar a hacer personajes que tengan una problemática Más parecida a la mía de ahora, actual, ¿no? A mí Voley me encanta Porque, bueno, lo admiro mucho a Martín Me encanta la frescura con la que él trabaja El guión ya era súper fresco El equipo que él armó de trabajo Y yo cuando la filmábamos ya Sentía que la película le iba a ir muy bien Y ahora estamos como muy sorprendidos Porque fue un éxito la película Hizo más de 100.000 espectadores Que para una película así es un montón ¿Qué hacían? Nada, pasamos Estábamos de paso ¿Pasaban por acá? Sí, estábamos como medio Estábamos de paso Nos aseguramos de que tu casa tiene un balcón Y tu casa nos metemos en las galas al lado Qué linda casa No es linda Bueno, a mí me gusta Los actores con los que trabajé Que más me deslumbraron Fueron Verónica Ginás Nahuel Pérez Vizcayar También También depende de los proyectos En los que está A veces hay Justo, no sé, pienso Hablo de Glue Que fue mi primera película Sí, ellos dos Vos tuviste un orgasmo, ¿no? Sí Obvio Conté que mi tía La que fue reina está acá ahora No, no, no sabía Sí Y estuvimos charlando Y me contó cosas Tuve la oportunidad En mi trabajo De siempre Volver a trabajar con directores Como de hacer dos o más películas Y es interesante Por ejemplo Con Victoria Galardi Pude hacer Amorosa Soledad Cerro Bayo Y es lindo Porque el vínculo Va creciendo Y siento que yo también Empiezo a participar De la película Desde un lugar Que no es solo el de actuar Sino que hay un vínculo Ella me hace preguntas Yo participo en la creación Del guión Y ahora vamos a trabajar En un tercer proyecto De Victoria Que estoy súper contenta Que para mí Entra en esta nueva etapa De proyectos Que me identifican más Con mi edad real Con mi etapa De maduración De ahora Y ahora vamos a trabajar Gracias por ver el video.